Una subestación policial han solicitado las personas y se podría instalar en Potrero Carrío, esto ya que hasta la misma PNC lo tiene catalogado como zona roja, así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Isabel Ayrra, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Estamos dándole seguimiento a este tema donde los cocodes, líderes, empresarios de la comunidad de Potrero Carrío que son más o menos 35 mil habitantes y más de 15 comunidades en el sector que Policía Nacional Civil también tiene como área roja. De ahí nace la necesidad de las personas de poder poner una subestación, los asaltos constantes a trabajadores de las empresas, a los maestros, a trabajadores de salud, entre otras personas, pues ha sido lo que ha motivado esta petición para el Ministerio de Gobernación y es una gestión que nosotros estamos acompañando, respaldando la petición de las comunidades para que se instale una subestación en aquel lugar donde las comunidades se han comprometido a donar un espacio para que pueda allí funcionar esta subestación. Se ha obtenido también el compromiso de la Municipalidad de Jalapa, quien estará remozando un inmueble para que allí funcione la subestación. Estamos solamente a espera ya, este día de octubre, que es la próxima reunión, que el Ministerio de Gobernación atienda la petición y hay un plan estratégico para la implementación de esta subestación que en la reunión anterior se han comprometido a darle seguimiento y a poder instalar esta subestación. Estamos solo en espera de agotar todo el debido proceso que demanda para esta instalación de la subestación. ¿Dónde estaría instalada esta? Se está solicitando ahorita un análisis de riesgo de Policía Nacional Civil para que ellos dictaminen la mejor ubicación.